Música Mister, preparado ya para un partido muy distinto al pasado fin de semana, ¿no? Sí, muy distinto, otro contexto, sepa artificial, un viaje complicado en el mismo día, pero bueno, no hay excusa. Lo único que sabemos es que nos enfrentamos a un gran rival, un partido importante, creo que el partido ya llevamos unas semanas hablando del cuerpo técnico, que es el partido que va a marcar mucho cómo lleguemos a este último tramo de partido y nos enfrentamos a un gran rival que está en buena situación y está en un buen momento en el que en el mercado de invierno han traído a un delantero que está marcando diferencia en la categoría y va a ser muy difícil, un reto nuevo, un reto nuevo, con muchas ganas, con mucha energía, con mucha convicción, con ilusión de ir a por el partido, como siempre hacemos, sin especular, pero sabiendo de qué va a ser un partido muy complicado. Porque el Caixaño está muy fuerte, es de los equipos más potentes como local, ¿no? Sí, y fuera también, están ganando muchos partidos fuera, un equipo que creo que como nosotros, que está terminando bien la temporada y va a ser un buen equipo, un filial peculiar, porque tiene gente joven y gente más mayor, entonces hay una mezcla ahí que hace muy buena mezcla y ahí se notan los puntos y los partidos y los resultados de la última jornada. Va a ser un partido muy complicado, os he dicho los jugadores, se lo hemos hecho saber, que como no salgamos a nuestro nivel lo vamos a pasar mal, que habrá momentos lo pasamos mal, porque un equipo, ya la primera vuelta lo vimos, creo, bajo mi opinión, que el único equipo que la segunda parte fue superior a nosotros, que sufrimos mucho, era una época, de verdad, que nos adelantábamos y después nos costaba mucho mantener el resultado, que el equipo mío ha madurado, pero que nos enfrentamos a un buen rival. ¿Es complicada la transición de una extra motivación de un partido como el del otro día, a un partido así? Es decir, ¿has tenido que trabajar un poco la psicología en ese aspecto? Sí que he notado esta semana un poquito la disilusión esa de no haber conseguido la victoria. Los jugadores se van con la sensación, nos fuimos todo con la sensación de que estaba más cerca del 2-1 que del 1-1. Pero es fútbol, y se ha dicho a ellos, que tienen que estar orgullosos y contentos. Al final juega contra el líder, los sometes, sufren ellos, cambian ellos muchas cosas contra nosotros, y en ese aspecto tienen que estar orgullosos. Nos faltó, quizás después del 1-1, nos faltó, después viendo el partido más fácil de hablar, nos faltó un poquito más, otro arranque, o seguir con el arranque, y después del 1-1 como que el equipo se paró un poco. Pero bueno, muy contento en ese aspecto y va a ser muy diferente. Aquí, Césped Natural, Campo Grande, y allí nos va a encontrar algo diferente. Iba a ser un partido complicado, como he dicho, y le he dicho a ellos, que eran 6 partidos, empezamos otra vez por el Ceuta B, 3 puntos importantes, que marcarían mucho, y nada, a competir, y con ganas y con ilusión de traer los 3 puntos, y encima van a viajar gente, que es un viaje complicado, y hay que hacerles sentir que estén orgullosos. Hablabas del cambio de chip, de Césped Artificial, de Césped Natural, de 10.000 personas, allí puede haber 1.500, pero ¿dónde puede estar la clave? Pues ser nosotros mismos. Es verdad que en los campos artificiales nos cuesta un poco más, lógicamente, por nuestra forma de jugar, por nuestra forma de plantear los partidos, pero al final ser nosotros, y la motivación, las ganas, la ilusión, eso no se puede perder ya. La forma de competir, eso no lo podemos perder. El equipo siempre ha competido, siempre ha intentado competir, pero no siempre ha competido, y ahora está compitiendo muy bien. Y ahí está la clave, en hacer un buen partido, en estar fuerte, en mantener la portería cero, en estar bien con balón, en estar seguro con balón, y, lo de siempre, en las dos áreas, pues marca diferencias. En el área rival, intentar adelantarnos, y en el área nuestra, pues intentar mantener la portería cero ante un delantero que, la verdad que nos ha gustado mucho lo que le hemos visto de él, creo que llegó en el mercado de invierno y está marcada una diferencia en la categoría. La baja de Hugo, la presencia en el once de Oca, ¿estaría bien para jugar de ahí? Sí, sí, Oca está bien, y Oca va a jugar. Otras veces ha dejado entremedia, pero Oca va a jugar, ya va ya un tiempo mejor. Tuvo que jugar media parte por la tarjeta de la medio lesión de las molestias de Durán, y, a partir de ahí, bueno, el equipo mantiene la portería cero, le ha costado trabajo entrar, lógicamente, a cualquier compañero, y, bueno, por la baja de Hugo le da la oportunidad de jugar, y contento porque necesitamos tener al mejor Oca, porque seguro nos va a dar mucho hasta la final de temporada. El objetivo del tercer puesto, con permiso del Pozo Blanco, que está muy fuerte, ¿no? Sí, también estamos nosotros fuertes, pero, bueno, como te he dicho, es un partido el domingo complicado, importante, lo tenemos señalado de hace semanas, nosotros, el cuerpo técnico interiormente, porque sabemos que es un partido muy importante, y, a partir de ahí, si ganamos, pues mira, a ver los demás resultados, ya cada vez queda menos partido, menos puntos, cada vez ya se está acabando la temporada, y nada, pero, sobre todo, con toda la mente puesta en el partido, que, como digo, nos enfrentamos a un gran rival, quizás peor rival que nos va a enfrentar cualquier equipo hoy en día, creo que con nosotros y el Pozo Blanco somos nuestro equipo, estamos un poquito más vivos, pero un partido puede pasar cualquier cosa, entonces, si no salimos mentalizados, vamos a sufrir seguro, porque es un equipo que tiene de todo, tiene veteranía, tiene juventud, tiene velocidad, tiene todo, tiene todo, y va a ser difícil.